gente bienvenidos a mi canal y bienvenidos al eliminador chaval una cosita lo de la última partida que surgí sí que de segundo estoy fe de ello un hijo de colega ya que ni veía macho iba todo el duelo final el primero y yo creía que es que el otro se había pasado de la meta a ti te lo digo así de claro se me metió en la cabeza pues no se pasó que de segundo o sea que ya te cagas macho y hoy vamos a empezar desde la rotondita sabes del principio de la autovía como el otro día desde la playa sabe nos dieron un nivel 8 digo vamos a ver ahora si aquí yo que sé tenemos la misma suerte pero ya sabéis gente que eso lo de empezar bueno cada uno tiene sus prioridades sabe vamos a ver no hay no nada tío aquí sí hay botafumeiro y voy a ir para allá bueno 44 pilotos en pie y gente de suscripciones like y campana y vamos a ver si ganamos tío porque yo creo que ya está bien macho joder llevamos ya también unos cuantos de días que nos ganamos por dentro de lo malo dentro de lo malo lo mejor que me podía pasar un audi rs 6 este coche tiene velocidad este coche hasta los niveles 4 incluso espérate algún nivel 5 ver a otro botafumeiro ahí vamos a ver y ahora en la duda porque si te sale un nivel 3 este coche es mejor que un nivel 3 pero si te sale un nivel 5 puntos pues es mejor todavía no lo veis vosotros así yo sí lo veo así espera que me pongo bien los otros pedicos esto hay la leche bueno pues ahora lo que me interesa sabes que es no un retito pero pero de esos supersónicos macho porque vamos a ver si tenemos suerte nos encontramos a alguien que te he visto y se me había hecho por aquí un botafumeiro no sé si lo he soñado o no no tengo ni idea pero se me había hecho que estaba por aquí no sé se lo habrán llevado porque no hay nada hoy que reto hoy como te he retado colega te reto en el aire tío te has quedado doblado te he reto en el aire tío muchas veces me tiro media hora para retar y mi manera hay que joderse colega y hoy en el aire le voy le reto pues menos mal que era un nivel 3 colega menos mal ay por dios vamos a ver vamos a ver zona arbolaca zona arbolaca vale me sigue todavía no está esperando el fallo pues no lo va a ver venga corre corre no me hagas raros que ya estamos aquí tío no me hagas raros que ya estamos aquí vale sí pues vale como se ha quedado colega y vamos a ir dando con el cochecito y se ha encontrado si es así quién eres tú me ha quedado doblado ay que me ahogo me ha doblado me he quedado yo eh colega yo creo que no se iba a retar macho fíjate pues al final sí esto es de loco colega madre mía bueno pues ya tenemos nivel 6 tenemos que buscar con urgencia nivel 7 ay por dios que tensión esto es la hostia macho es que gente yo os lo digo eh contra más juego contra más juego más me gusta tío es una cosa macho ay por dios a ver si tenemos suerte hombre vamos a ver vamos a pensar con la cabecita que dios nos ha dado ¿dónde estamos? ah vale 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 bien mira ahí hay uno nos la jugamos madre mía me entra hasta la tos y todo de los taques que me he dado contra el puente pues yo creo que deberíamos de jugárnosla ¿dónde está? ¿dónde está? no se le ve ¿no? mira bota fumero al canto uff estás aquí le he retado tío le había retado peña macho que narices ha pasado ¿os habéis dado cuenta? le había retado colega otra vez me cago en dios macho el cansino colega uff vamos a ver el otro va por donde voy yo si me salgo del juego y se venía detrás mío que gracioso bueno venga cáeme bien no me hagas tontas tío que nos plantamos con un nivel 7 muy a gusto pero muy a gusto y 32 pilotos en pie y tengo un picor de ojo ahora mismo macho uff uff está cogiendo pues que se encoja venga que no haya problemas bueno yo creo que ya está ¿no? yo creo que ya está ay la leche venga ese nivel 7 venga ese nivel 7 madre mía el coleguita coleguita que vaya un cachondo que está hecho hostias el Ferrari el Ferrari acordaros gente que ya me la ha jugado dos veces este coche la última fue la gran caldera a retar tío a retar lo siento macho 30 pilotos en pie me quiero deshacer de este zambombo no lo quiero tío no lo quiero no lo quiero no lo quiero me la ha jugado dos veces tío y no quiero que me la juegue más es que este coche es como si fuese un híbrido tío es que no vale para nada vamos a ver parece que vale para todo pero no vale para nada macho porque por terrenos de estos alucinas una mierda pero es que luego de velocidad punta tampoco tiene para meterlo en autovía entonces entonces que para que vale esto no lo quiero tío no lo quiero no lo quiero un retito tío yo quiero un reto miralo macho si es que se se va como una coja macho te vas para todos lados madre mía colega ven aquí anda ven aquí tío me vas a hacer sufrir ven aquí ese va por botafumeiro pero no sabemos que es el botafumeiro ese tío madre mía tío necesito cambiar el coche es que necesito un nivel 8 tío uff 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 madre mía macho uff madre mía vámonos pero zumbando leches pero zumbando leches tío como se ha quedado se ha quedado en un caíto ahí o ya está en pie pues espérate veis como se viene abajo este coche este coche que no tío que no que no que no que no que no uff 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 yo no sé ni dónde está macho pero vamos uff vamos a quitarnos este perolo tío esto es un zambombo de coche de mucho cuidado no lo quiero tío llega ya madre mía macho madre mía colega y aquí y dobladito te has quedado colega más venido tú sé más venido tú sé ay madre mía bueno pues este tampoco me gusta o sea que hay que cambiarlo hay que cambiarlo gente mira ahí hay uno vamos a ir a por él no te metas por todo lo malo tío no te metas por todo lo malo macho va para allá no te metas por ahí tío no te metas por ahí macho que viene la arena que viene la arena gilipollas tío necesito bueno vamos a ver qué tal se comporta el coche este porque gustarme no me gusta en nada ya os lo digo uff uff venga tío venga 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 tranquilo 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 venga 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 tranquilo 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 venga chaval me pone nerviosísimo este coche eh tío madre mía me está tocando todo lo que no quiero tío guau chaval guau chaval guau chaval sí pero pero llega hijo puta marcha atrás aunque sea llega llega pero qué pasa aquí tío joder gente macho me cago en 10 tío pero 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 por un pelo de la nariz por un pelo de la nariz teatrum teatrum jejeje madre mía colega ay por dios tío buen nivel 9 para mí jejeje hostia el focus no la jugamos no la jugamos que habrá cogido ese tío vámonos 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 venga tío tú eres un coche que vale para esto cae bien ah adiós dios dios se ha quedado un casquillado tío venga tío no me la juegues no me la juegues no me la juegues por favor corre 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 ah dónde está el otro tío dónde está el otro no lo sé no lo sé dónde está sí me ha llegado por eso estaba callado tío me he cagado ¿eh? tío vamos no me jodas macho que había llegado ya mi nivel joder macho venga ya colega mi nivel 10 me han robado un nivel 10 lo habéis visto vosotros ¿eh? me han robado un nivel 10 el enfrentamiento final comienza en 3 2 1 vamos uff venga ¿para dónde? venga venga terceros no digo nada ¿eh? seguimos terceros zona de árboles chaval pero qué es esto tío todo lo malo me estoy metiendo en todo lo peor me estoy metiendo en lo peor pero qué haces que es para el otro lado hijoputa ah chaval qué haces me cago en todo lo que se menea colega uff madre mía colega madre mía colega corre pero corre tío pero corre madre mía qué carrera colega me cago en la carrera y me cago en el árbol y me cago en la madre que parió tío hay que joderse macho venga tío séptimo macho séptimo me cago en 10 colega qué rabia tronco me ha dado por dios macho qué buena carrera tío y qué buen eliminador y qué buen todo mira aquí he dado séptimo pero lo voy a subir gente porque para mí súper entretenido de lo mejorcito aunque no haya ganado macho pero joder me lo he pasado teta en esta carrera os lo digo así de claro venga gente hasta el siguiente vídeo chao chau chau